Hola treboles, estamos de regreso y hoy se viene un nuevo video y esta vez estamos en el reto de Arturo nivel 36 Bueno, muy pronto iremos a la Vuelta Casete de Neón Bueno Vamos Eligiremos a la Apaciguamenta Ya que es una planta que potencia las plantas Bueno, es una menta, tenemos que conseguir todas las mentas que aparezcan Ya tenemos cuatro mentas en nuestra selección de plantas Bueno Vamos a elegir a Virasol Tomate solar Pomba menta No es infinita, reforzamenta Arroz bomba pegajosa También Peluda de Bresal Que no se nos olvide y Creo Creo que Creo que vamos a elegir a Lechuga iceberg Para generar algo de tiempo Así para amontonar a los zombies más fácilmente, por así decirlo Para poder usar al tomate solar como se debe Bueno, ya tenemos lápidas solares Así que Ya podemos plantar nuestras Virasoles rápido Vamos a utilizar nuestras nueces infinitas con reforzamenta Necesitaremos a tomate solar Tenemos que tener mucho cuidado Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado Cuidado que estos zombies están súper agresivos y pues no puedo dejar que pasen Bueno Utilizaremos a la peluda de Bresal para generar soles Tenemos que plantar rápido, ser muy rápidos y pues no podemos cometer ni un solo error Vamos Necesitamos más plantas Vienen muchos zombies Bueno Otro tomate solar Y luego Más nueces Infinitas Y Una arroz bomba pegajosa Cuidado que este zombie mago está súper agresivo y no puedo dejar que Que me Que me Arruine el efecto de reforzamenta Muy bien Nueve escudos de nuez infinita Con esto Vamos a poder proteger la casa Y aún así estos zombies no se rinden ni aunque le Ni aunque haya matado a un zombie A un zombidito César Romano De hecho Creo que Creo que hice esto en un short Lo hice en un short Amigos Y les recomiendo verlo porque Bueno Para que vean que no les estoy mintiendo Que si pude matar a un zombidito César Romano Con dos peludas de Bresal Una Una normal y otra con la imitadora La otra era la imitadora Que se cambió como peluda de Bresal Y apoyó a la peluda de Bresal Contra el zombidito César Romano Bueno Usé a la peluda de Bresal Junto a su imitadora Para matar De un solo golpe A un zombidito César Romano Hasta pude matar a uno a nivel 7 Imagínense En su tercera fase Uy Tengo que editar el video Es que Creo que este modelo Me incomoda No mucho me ha pasado Pero tengo que editar el video Urgentemente Vamos a elegir Corazón floreciente O hierba helada Corazón floreciente Lanza corazones Elegiremos a corazón floreciente Aunque Prefiero a la arroz bomba pegajosa Mil veces Porque pues Bueno Tenía que haber elegido A la emblemática hierba helada Pero aún así Creo que Estamos bien Con estos equipos Bueno Vamos a la vuelta Casete de neón Grandes éxitos ¿Qué? Pero si Tengo la batería 100% cargada Y no se me acaba No puede ser Tengo que editar el video No lo puedo creer En serio Se atascó Bueno Necesito cerrar el juego Bueno amigos Ya estamos por aquí Y pues bueno Pues Tuve que cerrar el juego Para luego Volverlo a abrir Y pues bueno Vamos a continuar Con esto Bueno Aquí pues Bueno Tomillo Tiempo Durante la última Actualización Empezó a costar 100 soles Imagínense 100 Bueno No conseguí Ningún paquete De semilla De semilla De esta planta Pero Algún día Lo lograré Pero Tengo que ver A qué familia Pertenecería Tomillo Tiempillo No está Tomillo Tiempillo Ahí En esta lista Ese no es Tomillo Tiempillo Detenimenta Aunque Iluminamenta Detenimenta Creo que me van a Arreglar esta planta Durante 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 Una temporada En la que Presenten a una planta De la familia De Detenimenta Y Durante la temporada De Zampatumbas Pueden poner a Detenimenta Pues Detenimenta Pues es una planta De la familia De Detenimenta Así que Pues creo que Podrían poner Tomillo Tiempillo En Podrían poner Tomillo Tiempillo En En una piñata Pero con Iluminamenta Lo dudo Mucho Ya que Pues Bueno Aunque Hace más de Dos meses Se había Había Comenzado La temporada Sagastés Salvia Solar Que es una planta Solar Aún así No creo que saquen Pronto una temporada Con una planta solar Creo Aunque La dete La La forzamenta Pues No se tardó Mucho en salir Porque pues Faltaban cuatro meses No Cinco meses Ya que pues Teníamos la temporada Festín de campeones Uno Dos Tres Cuatro Fueron cuatro meses De espera Para que volviese Detenimenta Bueno Vamos a jugar La verdad Deberían De poner Un lote Deberían Poner Un lote Pues Para subir De nivel La hoja Dorada Y tomillo Tiempillo Y emparejarlos Con las otras Plantas Aunque no se Si lo vayan A hacer Y si lo hacen Pues Con gusto Me la compraría Si es que Cuesta joyas No importa La cantidad Puedo conseguir Joyas rápido Y Conseguir Y conseguir Los niveles De estas plantas No me importa Que cueste Muchas gemas Pues a la final Si podría Conseguir Gemas Bueno Vamos a poner Al rábano Casillero Y a la Enredadera Reluciente Para hacer Nuestro Super Combo Necesitaríamos La iluminamenta Para aumentar La producción Solar Pero aún así Creo que Estamos bien También el tomate Solar Para apoyar Es una Es una Muy buena Planta Al menos Si la Sabes Ocupar Porque Si no Pues Se estará Inútil Aunque Yo si la Sé usar A esta Planta Del tomate Solar Bueno Bueno Vamos a utilizar Enfermenta Para hacer Un mega Combo De Envenenamiento Y pues Bueno Necesitamos Alejar A este Zombie Con la Oracol Vamos a Utilizar Ya El auracol Y después Un tomate Solar Bien Ahí viene Maxon Con su Micrófono Vamos a Utilizar Atomillo Tiempillo Para retrasarlos Hasta su lugar De inicio Y así Utilizar Un tomate Solar De hecho Envuelta Casete De neón El tomate Solar Es muy Es muy Bueno Porque es Fácil Amontonar A los Zombies Y Si no Te prohíben Usar Atomillo Tiempillo Y Creo que Este combo Está bien Aunque No sé Si Aunque no sé Si no era Tan conocido Este Este Bueno Este combo Cuidado Que el zombie Radio Casetero Está 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 Paralizando Las plantas No puede Ser No puede Ser No puede Ser Necesito Necesito Un nutriente Que se recargue Rápido Este tomillo Tiempillo Que los zombies Me borró La enredadera Reluciente Tenemos Que Tenemos que Alejar a estos zombies Es momento De usar A la Pokra Para acabar Con todos Los zombies Porque las cosas Se está Poniendo Feas Y Necesitamos Atomillo Tiempillo Ya Rápido Recárgate Rápido 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 Ay no Ay no Ay no 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 Rápido Rápido Recárgate Recárgate Bien Bien Bueno Vamos a intentar Hacer algo Tengo que hacer algo Contra Estos zombies A montones Necesitamos Más 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 Plantas Necesitamos Más plantas Estos zombies Están llegando Ay no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a conseguir Un hurriente Y plantar Un tomillo Tiempillo Para que Se lleve A todos los zombies Y podamos utilizar A tomate solar Bueno Que combo De soles Ahora Enfermenta Bueno No se me hizo Tan complicado Esto Vamos a destruir Esta máquina Este Este Videojuego De Bueno Demasiado Tarde Aunque Pudo haber Sacado Zombies Pero Creo que Es un Es un error Muy erróneo Que Creo que Deberían Corregir Bueno La verdad Es que Si Esta muy Divertida La zona De infinito Utilizaremos A Arroz Bomba Pegajosa Ya que Lechuga Mantecosa Pues ya Tenemos a Pocra Y es muy Superior Y aparte Flor Petaglobera Pues Es muy Es demasiado Costosa Y Se Y se Tarda mucho En recargar Sus globos Y Creo Que Si Su petazeta Ayuda mucho Pero Creo que Prefiero A Arroz Bomba Pegajosa Muy bien Vamos Vamos a Elegir A Virazol Rábano Casillero Enredadera Reluciente Arroz Bomba Pegajosa Tomillo Tiempillo Y tomate Solar Huracol Y Pocra Hay algo Más Que Necesita Elegir Creo Que A la Enfermenta Por si Las cosas Se ponen Feas Bueno Esperemos A que Se Recargue Rápido Que Que No Quiero Que Vengan Zombies A Montones A Destruir Mis Defensas Bueno Trataré De no Perder Ni Una Sola Cortadora Porque Solo Me Quedan Tres Y Pues Hay Un Error En El Juego En Que Consiste En Que La Cortadora Pues En Que Cuando Elijas La Cortadora En El Modo Pues Que Si Elijo Una Carta De Cortadora Pues Pues No Me Pone La Cortadora Oh no Vienen Los Max Soms Bueno Necesitamos Necesitamos Más Plantas Para Poder Atacar A Los Zombies Es Momento De Usar A La Enfermenta Que Se Está Poniendo Muy Feo Me Tocó Un Nivel De Una Sola Bandera Y Pues No Creo Que No Creo Poder Disurrir Cortarlo Rápido 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 Arroz Pomba Pegajosa Rápido Tenemos Que Ganar Necesitamos Más Plantas Necesitamos Atomillo Tiempillo Y Tomate Solar Recargados Tomate Solar Ya Se Recargó Hora De Utilizar Atomillo Tiempillo Y Y Luego Al Tomate Solar Vamos Bueno Hora de Utilizar Rábano Casillero El Próximo Nutriente Lo voy a Usar En Las Virazoles Ya Que Las Arroz Bomba Pegajosa Pues Las Cosas Nos Están Poniendo Feas Y Creo Que Quiero Utilizar Un Nutriente Bueno El Zombie No Hay que Tenerle Tanta Importancia Porque Pues No Me va A tocar Su Guitarra Vamos A matarlo Vamos 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 Necesitamos Necesitamos Más Plantas Vamos 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 Mátenlo 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 Vamos 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 Rápido 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 Vamos Plantas Rápido Mátenlo Rápido Derroten Al Zombistein Vamos Plantas Rápido Bueno Ya Quemamos Al Zombidito Pero Aún Nos Falta El Zombistein Y Ese Zombistein Se Va A Morir Se va a morir, se va a morir Se va a morir, se va a morir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Pocra, pocra, pocra Pocra, pocra, pocra Vamos, apoya, apoya Apoya, apoya, ayuda Bueno La pocra Sí que ayudó bastante Bueno Si tengo el cronómetro activado Aunque no voy a ver El temporizador Porque si lo veo Pues Podría revelar algo Que no quiero revelar Así que vamos a elegir Bruja Avellana Vamos a utilizar A Virasol Ay no 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 Así no me gusta Así no me gusta Creo que debería de activar El modo avión Para evitar problemas ¿En qué nivel Estamos? Creo que en el nivel 30 Sí Nivel 30 Bueno Espero no vuelva a ocurrir Jamás Espero que jamás De los jamases Me salgan Estos anuncios Tomillo Tiempillo Y También vamos a necesitar Uracol No Enfermenta Enfermenta es mucho mejor Envenena A todos los zombies Del campo Y se mueren rápido Necesitamos Plantas rotas Vamos a generar Algo de tiempo Ah Y un tomate solar Para generar Más ventaja Sobre Sobre todos Los zombies Bueno ya están viniendo Los demás Solo tenemos que esperar A que Ese Bueno A que sigan Caminando Tenemos Que Bueno Matemos a todos A todos Vamos a matar Vamos a matar Vamos a seguir matando Hasta más Ya no poder Y bueno Ay no Vienen los zombies De recreativos Necesitamos 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 más plantas Cuidado Cuidado Necesitamos Un poco Un poco de ayuda Tendera Los zombies Los zombies Los zombies Los maxoms Y los break dancers Necesitamos Un poco De ayuda Pocras Rápido Pocras 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 Rápido 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 Tenemos una situación Vamos Bien Ya generamos Un combo Un combo De soles Y pues Esperemos A que Nos llegue Un nivel Largo Saben Que este Temporizador Es infinito Y el Aguizantes Vamos 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 Utilizar A hielaguisantes Para frenar A todos Los zombies Pues Bueno Vamos 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 a Vamos a Utilizar A virasol También Un apoyo Solar Un mega Apoyo Solar Tomillo Tiempillo Y el Aguizantes Hipocra Para el Ataque Cuerpo A cuerpo Y Enfermenta Como apoyo Bueno Espero Que ya Me toque La iluminamenta Que Que necesito Un gran Apoyo Solar Necesito Más apoyo Solar Para hacer Las cosas Más rotas Y poder Avanzar Más fácilmente Por así decirlo Necesitamos Necesitamos Hacer las cosas Más rotas Con iluminamenta Bien Vamos Frena Bien Bueno Necesitamos 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 Más Virasoles Ay no Ay no 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 Bueno Y el Aguizante Se está Mejorado Así que Vamos a Vamos a Detenerlo Vamos a detenerlo A este Zombie Stein Vamos 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 Rápido Rápido Pocra Pocra Bien Ya lo derrotamos Vamos 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 Ay no El zombie punk El zombie punk Está 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 corriendo Está corriendo Rápido Bueno Ahora Vienen los zombies Breakdancers Y Tenemos que tener Muchísimo cuidado Tenemos que Matar a todos los zombies Cuidado Tomate solar Bien No lo puedo creer Mi celular No funciona bien El plantas Contra zombies Y No sé Cómo hago Para que deje De cerrarme El juego Ya había visto Un video En donde Explicaba El por qué Te cierra Las aplicaciones Y Y dijo Que era Porque no Cerraba No No reiniciaba El celular Y a pesar De que lo reinicie Aún así Está 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 Cerrándome Las aplicaciones Locamente Y eso que Tengo Mucha Batería Tengo 80 Mucha Batería Mucha Como para Que me Pase Esto Bueno Se acabó El tiempo Pero aún así Voy a continuar Para compensar La partida Que se Perdió Y espero Que este Nivel Me toque Más Difícil Muy difícil Muy difícil Lo quiero ver Muy difícil ¿Qué? Bueno No sé Qué fue Eso Pero Bueno Creo que Fue La otra Toma Pero En serio Este celular No me gusta Para nada Porque Porque me cierra Las aplicaciones Y esas cosas Y La verdad No estoy Para nada Tranquilo con esto La verdad Es que no No lo estoy Es que No sé Qué tiene Este celular Que de repente Cierra Las aplicaciones Si no puedo Jugar Ininterrumpidamente Las zonas De infinito Necesito Necesito Un mejor Bueno Necesito Algo mejor Ahí viene Un zombie Pero Utilizaremos Al Y el Aguizantes Para matarlo Y Me tocó De una sola Bandera No puedo Creerlo Me tocan De una sola Bandera La mayoría De los niveles Y esto No me gusta Para nada Este nivel Es demasiado Corto No me gusta A mí En lo Particular A mí No me gusta Que Que Sean tan Cortos Tenemos Que tener Muchísimo Cuidado Con este Zombie Punk Bueno Ya lo Vencimos Oh no Oh no 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 Bueno Necesitamos Un poco De ayuda Con esto Cuidado Cuidado No 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 Bueno Tenemos que Hacer algo Creo que debería De subir De nivel Atomillo Tiempillo Para aumentar Su daño O para Disminuir Su recarga Considerablemente Necesitamos Un poco De ayuda Con esto Bueno Deиса No 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 Este No 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 O lo No H desafío ver qué pasa con este celular, elegiré a la posoliva porque es una de las mejores plantas que tiene este juego, vamos a despedir ya este video, bueno espero que les haya gustado si eso sí denme like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el vídeo con sus amigos y adiós